En la zona sur, todos podemos prevenir el Zika. Vacía o limpia cualquier elemento que contenga agua estancada. Usar mallas en ventanas o puertas y también usar mosquiteros. Usar repelente en la piel expuesta, especialmente al amanecer y anochecer. Use ropa de colores claros, pantalones y camisas manga larga. Si presenta uno de los siguientes síntomas, fiebre, diarrea, malestar general, salpullido, conjuntivitis, Es necesario que usted visite al médico. La enfermedad por virus del Zika suele ser relativamente leve y no necesita tratamiento específico. Los pacientes deben de estar en reposo, beber líquido suficiente y tomar analgésicos comunes para el dolor. Si los síntomas empeoran, debe consultar al médico inmediatamente. Todos a prevenir y combatir el virus del Zika. Este es un mensaje del Comité Interinstitucional. Cruz Roja Hondureña y Sur TV.